Año nuevo, técnica nueva. Ya hace un tiempo quería agregar algo diferente al canal y ha llegado el momento. Hoy vamos a aprender los tres pasos básicos para poder tejer sobre telar. Y con esto vas a poder hacer posavasos, tapices, tapices de colores, infinidades de piezas. Además de eso, he creado una guía básica con todo lo que necesitas saber para poder comenzar a tejer desde ya. Es totalmente gratis y la puedes descargar en mi página web. Debajo en la descripción del video te dejo el link. Hola, soy Bersa. Bienvenidos a mi canal. Ya sabes, si todavía no lo has hecho o es primera vez que te consigues uno de mis videos, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones y de esa forma no te vas a perder de nada. Como les dije, aprenderemos tres fundamentos y uno de ellos es la urdimbre. Ya verán de lo que se trata. El otro es el nudo con que vamos a iniciar y a terminar todas las piezas. Y por último, el nudo madre de esta técnica con el que vas a poder hacer todo lo que te propongas. Así que vamos que esto va a estar muy, muy bonito. Esto que vemos acá es un telar totalmente aterzanal. Lo hice yo misma y por eso les recomiendo que se descarguen la guía porque está el paso a paso de cómo hacerlo. Es súper sencillo y económico. Lo primero que les voy a mostrar es cómo vamos a montar las cuerdas que deben ir de extremo a extremo para poder tejer. A estas cuerdas se les llama urdimbre. En cada uno de los extremos tengo dos líneas de clavos. Entonces vamos a usar cada uno de ellos. Y lo primero que vamos a necesitar es hacer un nudito en la parte superior en el primer clavito. Lo vamos a hacer doble de manera de que no se nos suelte. Necesito mantener una tensión siempre adecuada para que esto quede lo más tenso o la tensión que necesito. Aquí estoy haciendo una tensión bastante, digamos que de media a alta. Voy a pasar, comencé en mi primera fila de clavos, voy a bajar y voy a ir a la primera fila de este lado. Voy a subir y voy a ir a la de atrás. A la de acá. Manteniendo siempre la tensión. Voy a bajar a la que corresponde, al último clavo, al de abajo. Y así voy sucesivamente. Me vuelve a tocar la primera línea de clavos. La primera. Es intuitivo. Esto que van a hacer. Intuitivo. Voy al final. Y así lo vamos a hacer hasta llegar al final. Hemos llegado al último clavo. Si ven, este es el de atrás, el que tengo debajo. Ahora voy a ir hacia arriba. Y ya me queda un solo clavito hacia arriba, que va a venir igual por mi lado derecho, a entrar a este último clavito que tengo aquí. Y necesito hacer un cierre. Entonces lo que voy a hacer es volver a subir. Aquí me voy a volver a colocar por el lado izquierdo. Voy a calcular más o menos una última parte para volver a hacer un nudito como comencé. Ahora lo voy a terminar. Y se trata de este último nudo, tratar de mantener bastante tenso esta cuerda. Porque ahora que haga el nudo, va a soler soltarse un poco esta tensión. Y ya aquí tenemos el primer paso listo. Sobre esto vamos a tejer. Y si ven, la tensión es, pongo la mano y hay un pequeño empujón hacia arriba de mi mano. Esa es la tensión que necesitan. Este primer punto es súper importante porque este lo vamos a tejer al principio y al final. De manera que todo el tejido que vamos a ir haciendo a lo largo de nuestro telar no se suelte. Yo voy a trabajar con estambres. Este es un estambre bastante económico con los que pueden comenzar a practicar. Voy a medir un poco más de lo que mide mi telar de largo a largo. Y esto lo voy a doblar a la mitad. Voy a necesitar tener siempre doblado a la mitad esta cuerda. Este doblecito o esta orejita que se me hace al doblar, es la que voy a pasar sobre mi primera cuerda. O urdimbre, si le queremos llamar por el nombre técnico. Esto es lo que voy a hacer. Me mantengo segura de que mis puntas están juntas y vean bien que vamos a tener estas dos cuerdas paralelas, trabajando igual. Entonces, siempre va a haber un cruce entre la de arriba con la de abajo. Pasa la de arriba por encima y la de abajo por debajo a colocarse encima. Ven aquí que queda una torsión. Entonces, siempre la que yo pase para arriba, que quede ya arriba, va a ser la que va a pasar por debajo de la siguiente cuerda que sea, la que sea que necesite pasar, porque voy a ir una por una hasta llegar al final. Aquí nuevamente, la que está arriba va a pasar para abajo y la que está abajo pasa para arriba. Y así voy a ir cuerda por cuerda. Cada vez que la pase, voy a hacer un doble. Y si ven aquí voy haciendo una trencita. ¡Suscríbete al canal! Por lo general usamos una aguja con un orificio bastante grueso. Eso también lo pueden fabricar ustedes mismos, hacer algo que les ayude a hacer este trabajo más fácil. La aguja me va a ayudar a pasar estas cuerdas por mi urdimbre. Y evidentemente, dependiendo del material que usemos, del tipo de estambre o de cordón que usemos, mientras más grueso, ya vamos encontrando un material, una aguja mucho más gruesa. También por eso se usan unas de madera que son bastante grandes. Yo lo que voy a hacer acá es explicarles lo sencillo de este nudo. Y vamos a comenzar, o por lo general acostumbro a pasar de izquierda a derecha. Es indiferente, también lo puedo hacer del otro lado, pero por lo general lo hago de esta manera. Siempre voy a comenzar de abajo hacia arriba y la idea de esto es pasar uno por debajo, uno por arriba, uno por debajo, uno por arriba y así sucesivamente. Siempre cuidando de no perderme esa secuencia para que vaya quedando todo como tiene que ser. Porque si yo me pierdo una cuerda de urdimbre sin pasar como tiene que ser, se va a notar al final de todo. Aquí me toca por arriba, por debajo y así voy hasta el final. Con esto, con este nudo, podemos hacer agregar varias texturas, varios colores. En este caso estamos usando estambre, no son tan gruesos. Este es un poco más grueso que el primero que agregué. Pero a lo que voy es que si yo lo hago con cordones mucho más gruesos que esto, yo quizás no lo hago en todas las cuerdas, sino que voy pasando en una, dejo dos sin pasar, y así sucesivamente para que quede más grueso. Eso se lo va diciendo el mismo tipo de cordón. Eso lo vamos a ver más adelante porque les aseguro que vamos a trabajar esta técnica de muchísimas maneras. Estoy bien, bien enamorada, así como del macramé de esto. Así que lo que quiero es que aprendamos desde el principio para que en los siguientes videos podamos hacer piezas ya un poquito más elaboradas. Llego al final y si ven, me queda la última cuerda. Estoy por encima de la última cuerda. Siempre para esto me ayudo con un peine grueso o también en muchos casos podemos usar un tenedor de cocina perfectamente. Lo que necesito son unos dientitos como esto para que me ayuden a bajar lo que estoy tejiendo. Por aquí voy a comenzar, si aquí estoy encima de mi última cuerda, sencillamente para devolverme, paso por debajo nuevamente y hago el mismo trayecto. Uno sí y uno no. Siempre uno por debajo, uno por encima. Y por eso es que me ayudo, sobre todo ahora que estoy trabajando con una urdimbre bastante pegadita, digamos, un cordón de otro. Por eso me ayudo con una aguja para que sea más fácil pasar. Siempre aquí cuidando de que esta curva que hago no apretarla tanto para que no se vaya deformando mi urdimbre. Miren lo que pasa si yo aprieto esta esquina. Miren, ahora por eso es que les digo, esto es un trabajo de mucha calma y de mucha paciencia y digamos que también de delicadeza. Hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado y que ya estés súper animado en comenzar con esta técnica. Te estoy dejando un blog como lo hago cada semana. Allí vas a encontrar algunas ideas con las que podrás empezar a practicar ya mismo, sobre todo este último nudo que aprendimos que es súper importante. No olviden visitar la página web y descargar la guía que es totalmente gratis. No olviden también suscribirse al canal, activar las notificaciones y tampoco olviden que nos vemos la próxima semana. Chao.